Buenas, soy Gustavo González Bien, el estornón estaría acá El cuello Las clavículas pasarían hacia allá atrás Un esquema por el momento Antes de poner los músculos Mejor es hacer un esquema La columna debe estar pasando por allá atrás Sobre esta línea Acá como está haciendo Esta flexión hacia un lado Definitivamente la pelvis se debe subir Línea media Por acá está el ombligo Y recto acá sube así Acá los oblicuos Aquí el dorsal Vamos a ver Hay dos costillas más que flotan Suben en este sentido Hay que hacer acá el ángulo que más se acerca De la caja La horquilla Un esquema El ángulo de las costillas Para ubicar bien Se supone que va a dar vuelta Hacia la columna Pero nosotros hacemos la vista frontal Aquí más recto Más recto cada vez Primera costilla Y ya debería subir hacia allá No lo puedo apretar mucho Porque encima tienen que ir los músculos Las costillas suben hacia allá Giran sobre esta línea La línea del ángulo Ya cambian ellas Su ángulo Muy delgadas Y las de abajo Están unidas por Por un cartílago Fibroso Debajo de la Clavícula Estaría la primera costilla Justo debajo Veamos Si esta es la primera Es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Faltaría una más Hacia acá abajo ¿No? Pegada al cartílago La décima Casi ahí No se ven ya las otras Hasta acá El ombligo El ombligo ahí Cabeza La clavícula Hace el giro Y va hacia acá La horquilla Dos Tres Cuatro Cinco Bien Hacia atrás La columna Haciendo también Esa flexión Por atrás Por atrás ¿No? Las vértebras Y hacia abajo Siempre se hace un poco más ancho Las vértebras Las vértebras Lumbares Un poco más ancho Es como ver Al través ¿No? Al través Ya a esta altura Debe verse el sacro Veamos la línea media Y vamos a ver Entonces Si este es el sacro Tiene un ángulo acá Y sube ¿No? La La cresta Sube Y digamos Da una vuelta acá Se estaciona aquí Y aquí terminaría Y al otro lado igual Pero tenemos que calcular bien el ángulo Entonces La espina termina aquí También aquí la espina La línea media que habíamos calculado Estaba por acá Entonces Esta es la espina Antero superior Hay una más pequeña En el borde de abajo Y del pubis Entonces aquí ya viene el hueso Púbico Y sube Hacia la otra Igual Por simetría Entonces aquí Está la otra espina A esta altura Ya tengo que poner El acetábulo Y ahí baja Bien Este es el orificio Ahí ¿No? Lo que se llega A ver Hacia el fondo Se proyectan entonces Los isquiones ¿No? Por aquí Y por acá Bien Bien Ahora Ya tengo Esa fase De la De los huesos Y vamos a ver Entonces Así Esta parte Me falta Me falta El La clavícula Entonces Se articula Con El acromión A este lado Debajo De la acromión Está La apophysis coracoides Y Veamos la posición Él está estirando El brazo Hacia allá ¿No? Entonces El homóplato Está viniendo Por acá En esta dirección ¿No? El borde Del homóplato Que se proyectaría Hacia atrás Así Debería ser un poco Más proyectado Hacia arriba Porque si La Si nos muestra El relieve Fuerte Hacia ese lado ¿No? Entonces Es que La cabeza Del Húmero Está aquí Un poco Más retirado Pero por acá De todas maneras Entonces Aquí Tendría que hacerlo Veamos Veamos entonces De aquí Desde el Apophysis coracoides Tiene que bajar El El pectoral Son como tres Tres cuerpos Que hace La segunda Tercera y cuarta Costilla En ese sentido Bien En el otro lado Entonces Igual Se proyectaría En esa misma dirección Leonardo Los hacía Como cuerdas ¿No? Como cuerdas Delgaditas Eso para poder Comprender bien En su dibujo Podemos hacer Lo mismo Nosotros Luego Sobre Voy a tener Que borrarlo Sobre Sobre El pectoral Menor Vendría El pectoral Mayor Aquel Si Está Proyectándose Encima Y Haciendo Estos vientres Hacia el Externo No Va a ocupar Toda esta zona Todo lo que Vendría a ser El pectoral ¿No? Toda esta zona Y muy fuerte Hace como una Una sujeción En forma de abanico Más abajo Siempre están las dudas Hasta donde llegue El pectoral Más abajo Primero entendemos Sus límites Acá sería La inserción No Este sería El origen Y El número Sería La inserción Bien Coloquemos Los músculos Del cuello También Tenemos La clavícula Muy importante Hacia la parte Anterior Hacia la parte Atrás Entonces es El paso De los músculos Del cuello El esplenio Hacia arriba Hacia la cabeza Se dirige Pero Va a bajar Por acá El El trapecio El trapecio Es lo que vemos En esta zona Hacia esta parte También está considerado Como un músculo Un músico Un músico Del hombro El deltoides Que va a cubrir Hasta un tercio También En este mismo sentido De abanico Va a tomar Va a tomar la clavícula Va a tomar la clavícula Tiene entonces Un Un vientre Luego viene Un vientre Hacia adelante Y uno posterior Como subdivisiones Bien Este es el trapecio También Se sitúa Sobre la clavícula Y hacia acá Estaría el esternocleido Vamos a marcar El esternocleido Va En este caso Va recto Muy recto El tendón Va hacia Tiene doble Doble tendón Uno Hacia la Horquilla Del esternocle Y otro Acá Hacia la cabeza De la clavícula Bien Y Otro canal Aquí Los escalenos Que va Hacia la primera Costilla Los dos primeros Y el que va Por el fondo Va hacia Hacia la segunda Costilla Bien Esta Hay otro Músculo También Así llegará A verse Acá El angular El angular De la escápula Tenemos que pensar Entonces Que la luz Viene Muy fuerte Desde la izquierda De manera Que puedo Hacer esto De Forzar Una sombra De ese tipo Ahí En donde Venga El relieve Fuerte Yo marcaré Entonces Una sombra Fuerte También Acá Para Denotar Cada uno De los De los Pectorales Bien Por debajo Del Por debajo Del Del Deltoides Vendría El bíceps Acá Bastante fuerte Hay otros Músculos Ahí Pero El más Notorio Aquí Vendría Ser Ya El El Que Baje El dorsal Por acá El dorsal Pero Por detrás De la De la Escápula En la parte Anterior De la Escápula Tienen Que Venir Los Los Cerratos Los Cerratos Vamos A ver Entonces Los Cerratos Son Ocho Se Dirigen Desde La Primera Costilla Hasta La Octava Una Dos Tres Cuatro Cinco Desde acá Cuenta Mejor Si Esta Era la Décima Costilla Novena Hasta Aquí Sería A esta Altura Entonces Terminarían Los Cerratos Diez Nueve Ocho A esta Altura Entonces Vienen En un Angulo Un poco Distinto Y Se Dirigen Hacia Allá Hacia La Profundidad Son Como Relieves Más Fuertes Bien Tengo Los Cerratos Acá Lo más Visibles El Dorsal Para Bajar Y Bien Entonces Aquí Tengo Estos Músculos El Recto Del abdomen Viene Viene Con Tres Vientres Y El Cuarto Baja Muy Largo Muy Recto Hasta Hasta La Símfisis Pública Pero Hay que Dejar La Línea Alba Acá En Medio Bien Vamos a Marcarlo Y Viene Dentro De Una Vaina Aponeurosis Muy Fuerte Hasta El Ombligo Entonces Y Hay que Tener en Cuenta El Movimiento Por Momentos Olvido Que Tiene Un Movimiento Entonces Esa Aponeurosis Lo Cubre Por Detrás Y Por Delante Aquí Se Acorta Bien Entonces Por El Movimiento Que Está Haciendo Tiene Estos Vientes Acá En Este Sentido El Oblicuo Mayor Se Sostiene También De Las Costillas Y Va Directo Hacia Abajo En Ese Mismo Sentido Se Siente En Su Dirección De Los Haces Musculares Forman También Pequeños Relieves Y Aquí Estaría Hacia Este Lado Haciendo Los Pliegues El Ligamento Muy Recto Hacia Acá Hay Un Músculo Acá El Homo Y Oideo Que Debería Sentirse Acá Su Trayecto Muy Muy Diferente Lo Voy a Graficar Luego Acá Estaría La Tráquea Y Los Músculos Otra Veces Sale Por Ahí El Vientre Del Homo Y Oideo Y El Digástrico Acá Con Sus Dos Vientres Luego Ya Viene El Mentón El Maxilar Inferior Bien Hay Que Darle Más Tratamiento Es 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 Más Volumen Más Sombra Para Que Se Para Comprenderme Mucho Mejor Muy Bien Lo Dejo Ahí Ya Después Ya lo Termino Muestro La Foto En El Blog Como Siempre Dejo El Enlace Ahí Abajo Hasta Luego